Este amor que tú me brindas, este no lo quiero yo Este amor que tú me brindas, este no lo quiero yo Que muchas veces me besas y en tus ojos leo traición Que sí, que no, en tus ojos leo traición Que sí, que no, en tus ojos leo traición No quieras equivocarme, te lo pido por favor No quieras equivocarme, te lo pido por favor Ser sincero con tus besos, en tu boca muero yo Que sí, que no, en tu boca muero yo Que sí, que no, en tu boca muero yo Cuando vienes a mis brazos, entrégate con amor Cuando vienes a mis brazos, entrégate con amor Que si estás como en tus labios, que me abracen de pasión Que sí, que no, en tu boca muero yo Que sí, que no, en tu boca muero yo Que sí, que no, en tu boca muero yo Que sí, que no, en tu boca muero yo Que sí, que no, en tu boca muero yo Como la tierra sin sol Que sí, que no, como la tierra sin sol Que sí, que no, como la tierra sin sol